Noticias departamentales, tolimenses se capacitaron en prevención de violaciones de derechos humanos. Tenemos en este momento a María Fernanda Garavito Jiménez, funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia. Bueno, entonces estamos desde el día de ayer en coordinación con la Gobernación. Hace dos meses aproximadamente, cuando se instaló el subcomité departamental de prevención, protección y garantías de no repetición, con el secretario de Gobierno, asumimos el compromiso de coordinar la participación de las 47 alcaldías del departamento, conjuntamente con la Gobernación, para formular el Plan Integral de Prevención a Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, máximo instrumento de planeación en el territorio y de implementación de la Política Pública de Prevención, generando en el territorio acciones para prevenir que se materialicen hechos victimizantes, dotando de capacidad a las entidades territoriales, para que atiendan cómo atender estos hechos victimizantes y construyendo acciones de garantías de no repetición para las víctimas, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. Arrancó segunda fase de la ruta Yo te escucho, itinerante por la salud mental de los tolimenses, tenemos a Sandra Bedoya, ella es la referente del programa de salud mental del departamento del Tolima. Amor por la vida con la mente y el corazón en el territorio. Hoy queremos contarles a todos los tolimenses esto tan interesante que hemos realizado desde el gobierno departamental y desde la Secretaría de Salud, para llevar un programa maravilloso que es Amor por la Vida a los municipios del departamento del Tolima, ¿verdad, Erika? Sí, hemos realizado nueve jornadas en cada uno de los municipios que se escogieron de acuerdo al análisis epidemiológico que se hace desde la Secretaría de Salud del departamento. Mil ochocientas diecinueve personas hemos intervenido a través de esta estrategia maravillosa que es Yo te escucho, itinerante. Hemos llegado a nueve municipios, hemos hecho intervención de atención en crisis y escucha activa a doscientas diecinueve personas. Ha sido una maravillosa jornada y queremos contarles que vamos a nuestra segunda jornada en cada uno de los municipios convocados para esta sesión de Yo te escucho, itinerante. Claro, en esta segunda jornada tenemos una programación muy especial para los municipios. Estaremos brindando herramientas para la vida en las instituciones educativas con el doctor Sergio Lastra y también va a haber una charla que se realizará a la comunidad con esta misma temática. Asimismo, estaremos con todas las personas con diagnóstico de epilepsia trabajando con ellas y sus familias a través de nuestro médico neurólogo, quien estará allá para que la comunidad pueda hacer sus preguntas y pueda compartir con él, generando estrategias de salud mental para estas personas. Queremos agradecerle a todas las instituciones que han hecho parte de esta articulación tan importante que hemos tenido en pro de una oferta institucional en salud mental para la comunidad. Tenemos alcaldías, tenemos comisarías de familia, tenemos organizaciones e instituciones que han querido vincularse para poder generar esta gran apuesta en salud mental para los municipios. Vamos en esta segunda jornada a impactar con oferta institucional en lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, con todo lo que tiene que ver con manejo del tiempo libre, con todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención en esto tan importante que es el cuidado de la salud mental. Yo te escucho itinerante, con la mente y el corazón en el territorio. ¡Atención! Por primera vez, desfile militar y policial será en Espinal y en Ibagué, desde ya. Invitamos a todos a aizar el pabellón nacional y disfrutar de las capacidades militares y policiales con las que cuenta la Fuerza Pública en el Tolima. Y tenemos al comandante de la 6ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia, el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa, quien nos amplía esta información. Este 20 de julio se realiza la conmemoración de los 214 años de la independencia de Colombia. La Fuerza Pública por primera vez realizará un desfile militar y policial en la ciudad de Ibagué y en el municipio de Espinal, donde participarán las autoridades civiles, eclestiásticas y militares del departamento. El primer desfile tendrá lugar en el municipio de Espinal, a partir de las 8 de la mañana, desde el Libertador por toda la séptima hasta la primera. Los hombres y mujeres que integran la 6ª Brigada del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional mostrarán sus capacidades a los habitantes espinalunos. Mientras que en la capital tolimense, el desfile se realizará a las 3 de la tarde. El recorrido será desde la calle 10, bajando por la carrera quinta, finalizando en la calle 42. Los ibaguereños usarán su camiseta tricolor y hondarán la bandera de Colombia en este desfile nacional de la independencia de Colombia. Entre tanto, en municipios como Mariquita, Purificación y Chaparral, se realizarán paradas militares y en el resto de los territorios tolimenses, en los parques principales, se izará el pabellón nacional. Cortolima implementa nuevos servicios de trámite en línea para generadores de desechos peligrosos. Y tenemos a Caterine Silva Caribello, jefe de la Oficina Asesora de Edicionamiento Estratégico TIC. A partir de la fecha, habilitamos en nuestra plataforma de trámites la solicitud del registro en el registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, como nos lo manda la normatividad, que los generadores de residuos deben solicitarle a la autoridad ambiental de su jurisdicción el registro en la plataforma RESPEL del IDEAM. Este trámite, entonces, ya lo tenemos a través de la plataforma, se sigue el mismo procedimiento que con los trámites en general y allí, pues, nuestros generadores se pueden registrar para solicitar la inscripción en el registro y por allí mismo le respondemos a través de un correo electrónico por su registro o por su viabilidad o no de hacerlo. Igualmente, habilitamos en nuestra plataforma los instrumentos ambientales, como los residuos de devolución y construcción, los planes de manejo, los planes de gestión integral de residuos sólidos y las guías mineroambientales, para que nuestros usuarios también nos presenten estos documentos a través de esta plataforma y, de esta manera, sí, seguimos la gestión de la corporación de manera automatizada y en línea a través de esta plataforma. Y, pues, las respuestas que se deben dar sobre estos trámites, igualmente, se darán por correo electrónico de manera automatizada. Recordar que la solicitud del registro RESPEL es únicamente la inscripción en la plataforma del IDEAM. Y, sobre esto, la corporación, pues, hace sus labores de autoridad ambiental en cuanto al control y la vigilancia de estos residuos. Recordar y reiterar a la comunidad tolimense que la corporación no es la encargada de gestionar estos residuos ni de recogerlos.